Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan y que los abusnos burran y que los gorjeos pájaran y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Colombia, March 6, 1927. The rain is lashing down over the banana plantations around the little village of Aracataca in the Caribbean. Gabriel García Márquez was born beneath the sign of the tropics and the Atlantic Ocean. In 1982, the Nobel Prize Committee paid tribute to the author of a worldwide masterpiece, 100 Years of Solitude. Macondo was a village of 20 adobe houses built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones which were white and enormous like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked names and in order to indicate them it was necessary to point at them. Every year, during the month of March, a family of ragged gypsies would set up their tents near the village and with a great uproar of pipes and kettle drums they would display new inventions. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre pero ser escritor. This obstinate storyteller who will make any sacrifice so long as he can write created in 100 Years of Solitude a new vision of the world, a condo, a small Caribbean village yet at the same time a whole continent. A ending ¡Suscríbete al canal! 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 Many years would go by before he came back to Arakataka, where, in a dazzling and decisive instant, he recovered the keys to a world he had believed forever lost. Gabriel García Márquez esta tarde va a leernos el primer capítulo de su libro de memorias. Va a leernos por eso mismo el siguiente capítulo de su inagotable libro de deseos. Muchas gracias. Y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo, soy tu madre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos de Arakataka, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo dos días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contarte. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche, digo, el radio, te abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche, digo, el radio, te abrieron el liceo. Como ese estudiante...